Con normalidad se está desarrollando la revisión vehicular al transporte urbano, según el presidente de la cooperativa San Miguel de Ibarra. El 80% de los parámetros que se está revisando se encuentran descritos en el reglamento de la ley de tránsito. El resto es normativas legales vigentes, normas INE vigentes de carrocería. Por lo que después que finalice la cooperativa 28 de septiembre con la revisión, la cooperativa San Miguel de Ibarra continuará con el proceso, que es parte de la categorización vehicular. Necesariamente tiene que cumplir con una serie de observaciones que se lo hace. Obviamente tenemos que considerar que son vehículos de trabajo, que están al día a día en constante deterioro y uso. Es por ello que en algunas condiciones, en algunas circunstancias, no van a estar en óptimas condiciones. A pesar de ello están dispuestos a recibir los resultados cuando finalice la revisión el 6 de diciembre. Después de los 30 días que está estipulado para el proceso de revisión que da de plazo, en ese sentido se sabrá después de los 30 días cuál va a categorizarse como especial. Sin embargo, hasta el momento tres buses de la cooperativa 28 de septiembre. Según Marcelo Simbaña, están considerados como especiales. Por ello se encuentran cobrando 25 centavos. Hay tres o cuatro vehículos en este momento que están cobrando 25 centavos. De la cooperativa 28 de septiembre. ¿Pasaron las pruebas? Ya pasaron todas las pruebas, ya se cumplieron todas las observaciones, y en este momento están cobrando los 25 centavos. En Ibarra Carlos Aguilar Prisma Informativo.